Vamos a pasar ahora con los residentes en Barrio Nuevo San Cristóbal. Ellos han denunciado la situación de calamidad que atraviesan los niños para poder trasladarse hasta la escuela. También se quejan de la falta de recogida de basura, pocas oportunidades de empleo y el abandono al que dicen están sometidos por las autoridades. La calle, el muro, la basura, de todo. Aquí no viene nadie, está de uno. Deben de ser largos por la calle porque es para beneficio tanto de los niños como de los que moran aquí. Ustedes están mirando la situación de la calle, mire, eso es una escuela, que eso da pena, que esa escuela que está ahí arriba, que ya es una escuela de un nivel bien adelantado. Que una entrada de una escuela esté así de esa situación. Aquí en este barrio no se recoge la basura, no se resuelve el problema. Mira, mire esa escuela que hay ahí. Los niños cuando llueven no pueden cruzar por ahí porque llegan a la casa con los uniformes. Mira, mira cómo está la calle. Oye, si es 50 metros de calle. Ese síndico no ha podido resolverlo a nosotros aquí en este barrio. Eso es lo que da pena y vergüenza. Y así sigue quedando aspirando a quererse el senador otra vez. Solicitaron al alcalde de San Cristóbal, Nelson Guillén, visitar el sector Barrio Nuevo para que les resuelva las tantas problemáticas sociales que no les permiten vivir tranquilos.